Saludos, mi gente, de nuevo. Voy a tener ahora a Nelly. Aquí, a Nelly. Ok, ven, Nelly. Vamos a hacer las preguntas también. Saludos de nuevo. Saludos de nuevo. Hola. Déjame ponerme mi filtro de los ojos azules maquillados. Ah, mira qué bien. Bueno, niña, es que ahora los filtros te ahorran ir al beauty, pagar el make-up. Exactamente. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Muy bien. Es que ahora estoy desesperada aquí con el teléfono a la mano a ver si a Wen Swan lo llamaron. Ah, ok. Porque a él lo llamaron durante el live, porque vieron el live mío, entonces lo llamaron. Ah, qué nice. Por eso es que si las personas que quieran tener entrevistas conmigo, pues pueden ser llamados también para el programa. O también, mira, no tienes que encontrar el amor en el programa. También tú puedes encontrarlo afuera y llevarlo al programa como un protocolo para que sepan quién es él. O sea, la persona que tú vas a conocer. Sí, también. Lo importante es que tú encuentres el amor y también el futuro, porque tienes que trabajar también. Claro, sí. Porque a veces a los hombres no les gustan las mujeres que no trabajen, quieren que trabajen. Claro, y ahorita hay muchas maneras de trabajar. Yo trabajo desde la casa, trabajo haciendo reparación de crédito y entonces es un trabajo online. Y trabajo desde cualquier parte que vaya y a cualquier hora, hago mi itinerario de las entrevistas de la gente y siempre estoy ahí dispuesta. Ok, ¿y cómo, quién eres para que la gente se acuerde de ti? Nelly Zambrano, me puedes buscar a Nelly Zambrano en Instagram y ahí aparece mi perfil. ¿Cómo te enteraste del programa? Yo lo veía cuando estaba, hace dos años, cuando empezó la pandemia lo veía mucho y después me desconecté porque aquí en Las Vegas, yo me mudé hace más de un año a Las Vegas, tengo un año y unos meses, entonces aquí casi no lo veía porque en mi cuarto no hay cable como tal, solamente veo canales que sean de Wi-Fi como Netflix, Prime, ay Dios mío, Amazon Prime. Entonces tenía que bajar a la sala a verlo y como que me desconecté. Ok. Y a un evento con una compañía que yo también trabajo vendiendo productos para salones de belleza. Entonces fue un evento en Puerto Rico y una amiga mía, ella me decía, vete enamorándonos porque como yo soy artista, pintora, cantautora, actriz, ella me decía para que salgas en los medios y para que te conectes y para que vayas y así a lo mejor también encuentras... Por eso mismo la gente no encuentran el amor, porque viste, otros empujan a las personas para que sean reconocidas. Ajá. Y el amor, uno dice, ¿y el amor para cuándo? Sí. Yo he visto gente que se tiran fotos, se tiran los pelos, se tiran la... O sea, entonces digo, ¿y el amor? Pues encuentran el amor pero no tienen conexión. Sí, bueno, pero también ahí, obviamente, yo también estoy soltera y es una de las cosas que también estoy con eso en mis planes, pero obviamente también fui y realmente no estuve en muchas puertas, pero nada, vamos... ¿A quién fuiste a flechar? A Emilio, a Emilio, que él es un argentino. Emilio, pues, ¿cuál es Emilio? Él es un argentino. Cubio, Emilio, sale como Emilio, este... Emilio viajando por el mundo, sale su Instagram. Ah, ok, ah, ok, guapísimo el hombre. Sí, pero él ya se iba la siguiente semana, se iba para Argentina. Ay, sí, que él te lo dijo, esa parte yo la vi, que él dijo, mira, lamentablemente podemos ser amigos, pero pues son circunstancias, el trabajo primero, claro, eso, yo digo, a veces me molesta un poquito con todas las personas alrededor, cuando tú dices, ¿para qué tú bajas el programa? O sea, yo sé que tu trabajo es primero, pero entonces, si quieres encontrar el amor, dale un espacio al trabajo, porque tú estás buscando el amor. O sea, no hagas perder el tiempo a las personas que vienen de otros países a buscarte. Porque son muchas marchadas que vienen detrás. Él ya tenía varios meses, pero ya le tocaba irse para Argentina. Pero él fue muy nice conmigo. Los dos nos caímos súper bien, siempre nos hablamos, este... Pero acuérdate que el amor es una cuestión también que para uno conectarse requiere tiempo. O sea, no es como que, ah, de primera vista, ahí en unos segundos, uno tiene que compartir y todo eso. Sí, porque eso es que el programa los llama, este, semanal o diario, los llama, pues cuando tiene su primera cita, lo sé que siempre lo pongo en la página, la primera cita de ambos. Entonces, yo siempre digo a la gente, recuérdense que mañana ellos vienen otra vez, porque le parece que un tiempo no es para conocer esa cita tan rápido. Tiene que pasar tiempo. O sea, que viene la primera cita, segunda cita, tercera cita, y ahí a la cuarta se sabe si son parejas o no. O sea, si la conexión sigue o se rompió. Exacto, pero a veces como que en la primera vista como que siempre hay ese break como que ya vamos a ver, o sea, no es así tan fácil. Sí, y a veces yo veo que las personas como que no tienen esa conexión que dicen rápido, ay, será un que no, que no, pero no entiendo, cuando tú fuiste al programa, ¿tú viste más o menos cómo era la dinámica? Como que si tú crees que la persona dice sí, después dice que no, no sintió conexión. ¿Cómo se escuaron tus nervios cuando fuiste al programa, cuando fuiste a Flechal? Bueno, fue como que tenía mucha, ¿cómo te digo? Estaba nerviosa porque para mí era como que bien nuevo lo que estaba haciendo. Y él me dijo que sí la primera vez, pero después en la decisión pues dijo que no, porque de verdad hubo una conexión amistosa, pero no. Y después ellos me dejaron en el palco por dos meses, casi dos meses. Ah, ajá. Entonces, este, después vino la temporada esta de vacaciones y ahora en enero, este, pues, no me han llamado. Sí, lo estoy viendo ahora. Él tiene 42 años, es argentino, es soltero y reside en Miami Beach, Florida. Exacto. Y él es una situación también familiar como que un poquito delicada también ese fin de semana, porque yo fui un viernes y entonces estaba pasando una situación ahí familiar como que bien, que lo, que él requería de su tiempo. Entonces, este, él fue a, estaba atendiendo sus cosas y bueno, pero. ¿Cuánto tiempo estuviste en el palco? Como un mes y medio, mes y medio. ¿Y tú crees que en ese tiempo no pudiste conseguir el amor porque vi que rápido te sacaron o te saliste? No sé cómo fue la dinámica en, 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 en la despedida, porque no saliste más. Ah, no sé. Este, es que no, como que no habían puertas. Sé que hubo unas puertas que fueron, pero parece que por el tiempo no, no los, no, no me los pusieron porque había el tiempo. A veces en el programa no da tiempo de todo. Entonces. Sí. Fue lo que entendí, pero no, realmente no sé, no, 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 no me explicaron nada. Entonces en esta temporada iban a llamar a algunas personas, a otras no, porque inclusive hubo muchas que estaban conmigo y no las llamaron. Ah, guau. Sí. Pero nada, yo me viví mi tiempo, mi experiencia y me lo disfruté. ¿Y cómo fue esa experiencia con la gente? ¿Cómo fue ese momento cuando, cuando te conectaste con las personas? Aunque el amor no llegó para ti, pero sí llegaron amistades, llegaron gente. Eso fue lo más, lo más espectacular, porque ahora yo tengo, este, he renovado mi agenda de amistades. Y se conectó mi amigo, pues, Estación Luquirú. ¡Saludos! Entonces tengo mis amistades que son un amor, todos ellos, siempre nos llamamos, hacemos lives, nos metemos en los lives de todos, y estamos ahí siempre conectados. Ellos son muy buena energía, la gente que está ahí como que son muy, Deysha, Deysha fue flechada. Se escribió. Deysha. Este, la gente fue una, todos los días una experiencia nueva con nuevas personas que iban todos los días, como siempre estaban llevando gente nueva, uno siempre conocía. Y yo soy muy amigable. ¿Qué tal si tú la saludas a ella? ¿Ah? Ahí está tu amiga. Hola. ¿Está tu amiga? Un segundo, un segundo, un segundo. Ok, sí, 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 pon el filtro, pon el filtro. No, no, olvídate del filtro, olvídate del filtro, es que no escuchaba. Ahí está, mira, está tu amiga. Hola. ¡Salud! Deysha fue, fue, fue a flechar a Fernando. ¿Tú también estabas enamorándonos? Sí. No, porque tengo entrevistas aquí a todo el mundo, porque aquí son, yo, con lo que le dije a Gwen, son más de mil o dos mil personas que, porque eso es, vienen y se van, vienen y se van. Ajá, así mismo. Y como no todo el mundo se queda en el palco, pues entonces, se tarda, dije, sí, tu cara era como conocida de momento, por el pelo, vi el pelo y dije, esta mujer estaba enamorándonos, pero ¿en qué temporal, en qué tiempo? Yo estuve en diciembre, como 11 de diciembre creo que fue que salí. ¿Y flechaste a? Fernando. Ay, guapísimo. Pero, me imagino que las cosas no funcionaron, así es la vida, ¿no? Así es la vida. ¿Pero estás dispuesta a regresar? Claro que sí, siempre, yo se los dije a ellos. ¿Cómo fue tu experiencia allá? En verdad, como decía Nelly, fue algo súper renovador, mi energía, o sea, yo siempre he sido una persona bien energética, pero estaba como, no sé, no sé, como siempre estaba haciendo lo mismo y de momento una amiga mía fue quien envió mi número a casting, o sea, no fue como que yo castigue, sino que ella envió mi número, me llaman, ¿podrías venir a Miami tal fecha? Y yo, pues, ok. Y me llevan entonces como normal, haciendo entrevistas, y estuve allí un tiempo, porque como dice Nelly, a veces no daba tiempo de que saliera en una puerta, o sea... Sí, se pone un poquito, se pone un poquito lento. Ah, se le fue la conexión a ella. Ahí llegó. Sí, a ti, ajá, se te fue, ya llegó. Ah, ok. Sorry. Y nada, como dice Nelly, hice un montón de amistades, ahora mismo, como dice ella, todos los días hacemos live, nos conectamos, hablamos de la vida, de las puertas, de los que todavía están en el parco, y los que no están. Actually, yo creo que yo soy la única que no estuvo en el parco y se conecta a esos live. Exacto. Mira, ahí hay uno que quiere flecharte, Nelly. Dice César Marujo, quiero flechar a Nelly. ¡Eh, César! Yo lo conozco. Ah, pues, espérate un momentito, ustedes lo conocen, espérate. Vamos a meterlo aquí también, vamos a buscar aquí. Ya está, aquí está. Vamos a decir, entra. Vamos a esperar a que se conecte. Es que ellos como que se tardan un poquito, si no, les cogen miedo. Ay, tú estás, oye, chica, tú estás como las muchachas de TikTok, que ahora todo el mundo tiene las bombillitas arriba, para hacer videos locos. Yo estoy en el cuarto de mi prima, yo, este no es mi cuarto. Ah, ok, ok. Sí, es que yo estoy en Miami. ¿Ya estás en Miami? Sí. Ah, ¿en qué parte? Por Miami Gardens. Pero ya casi en Miramar, literal. No quiere. César no quiere. No quiere. No, no quiere. Ah, o sea, tú estás en Miami. Pues te pueden llamar a ti también, estás cerca del programa. Sí, pero tendrían que venirme a buscar porque yo no tengo carro. Ah, ok. No guías todavía. Sí, pero no tengo carro porque no vivo aquí. Oh, ok, ok, ok. Exacto. Pero sí, volvería. ¿Te gustaría flechar o esperar a que te flechen? Yo creo que esperar a que me flechen. Porque ya conoces a todos, ¿verdad? Sí. Es que yo quiero ser clara, ya que son dos mujeres, yo quiero ser bien clara. Cuando uno va al programa, yo he visto que todos ustedes se ponen como que los videos en, ¿sabes? Cuando están en party, en eventos, y todos son amigos de todos. ¿Por qué cuando en el momento que vayan a flechar, yo he visto las caras, porque las cámaras también son bien listas, los enfocan, y veo que la gente como que se molesta, que dice, ay, mira, me está flechando a la mía, la que yo conocí al otro día que bailé con ella. Y uno se queda así mirando como que, pero ¿y por qué? ¿Cuál es el enojo? Porque las cámaras enfocan. Usted tiene que hacer cuenta que las cámaras están ahí. Pero generalmente las flechadas no son vistas así por el flechado, o sea, por el amoroso que ellas van. No, pero lo que pasa es que he visto muchos programas, y yo como estudio esto, pues se los pregunto a un amigo, de que si ustedes ahora mismo, va a ponerle que tienen a un amigo, y fueron al evento con ese amigo, no voy a decir su nombre, porque son tantos que hay, pero es como un ejemplo. Va a ponerle que Nelly conoció a un muchacho y bailó con él, le gustó, y digo, ay, ese es el que me encanta, si ojalá me flechara. Pero ¿qué pasa? Viene una de la nada y lo flecha, y entonces la mujer se queda mirando como que, ¿cuánta, me lo quitaron? Entonces la cámara te enfoca, porque no te das cuenta que la cámara está enfocándote, y tú dices, ¿cuánta, me lo quitaron? ¿Qué hago? Entonces tú dices, mira, ¿quiere bailar conmigo? Entonces ahí ustedes mismos están bailando en el evento, pero la muchacha, uno dice, ¿y la flechara dónde está? Pues la dejó, no quiere estar con ella, estaba contigo bailando, o sea, él flechó a la muchacha, pero se quedó contigo bailando, al otro día en otro evento. ¿Cómo tú reaccionarías ahí? Si pasara, porque ha pasado. A mí no me ha pasado, no sé. Ni a ti tampoco, ¿cuál es tu nombre? Deish, me pueden decir Deish. Ah, Deish, Deisha. Deisha, sí. Ok. Sí, Deisha, sí, yo sé que ese nombre me suena. Entonces tú viste, sí. Que lamentablemente ese mismo día ni siquiera te dejaron en el palco, eso fue como que, bye. No, literalmente no pude tener mi última decisión con Fernando en el show, pero fue más bien por cuestiones de tiempo, supongo. Sí, no te preocupes que hay muchas cosas envueltas en el programa que porque a veces no dejan y a veces sí dejan, pero hay que, pues hay que orar. Yo la voy a ser sincera, mucha gente me dice que porque yo no aplico a enamorándonos, porque yo no voy para allá a flechar a alguien. Es que le tengo terror, porque tú no vas para allá a buscar el amor, pero que te llegas en la cara que no. O sea, tú dices, ¿y por qué tú dices que no? Si no me has conocido. Ah, es que no sentí conexión. Bueno, me lavé el pelo, me maquillé, me arreglé, me puse filtro, y no encontró nada lindo. No sé. Quería que estuviera yo semidesnuda con un traje minifalda o algo así, para traerlo. La minifalda. Es bueno que, no sé, porque a veces uno se pone una ropa bien elegante y el hombre no te mira, te puedes poner una ropa más corta, se te queda mirando y dices, esa es la que yo quiero. Pero tú ves en el palco muchos mirándote y tú dices, ah, pues mira, me voy, pero viene uno. Y tú dices, ¿qué es esto? O sea, esto es como una bendición, que tú te sales de un palco de una persona y viene otra a flecharte. Y ahí como que algo raro, ¿verdad? O sea, este programa como que tiene sus cosas. Pero a mí me encanta Rafael. No sé si a ustedes les encanta Rafael que lo tiene de frente. Porque lo tienen de frente y lo han podido ver. Yo estoy loca por verlo a él de frente, porque él es tan cómico. Me encanta que dice, tú quédate ahí a calentar el palco. Quédate ahí, quédate ahí, no hace nada. Hola, hola, hola. Ah, ¿se conectó Lola? Vamos a buscar a Lola. Lola, Lolita. Sí, pero Lola, es que Lola se pasa diciendo que yo soy su cupido. Ah, pues mira. Vamos a ver si entra ella, hablarte el cupido. Si no quiere, ya sé por qué. Hay gente que no le gusta mucho entrar a las cámaras. Pero es que, mi gente, tenemos que vivir de las cámaras porque esto es... Ah, mira, no quiso. Me cogió miedo. Pero entonces tú quisieras volver para que te flecharan. Sí, exacto. Es que realmente como del palco como tal, yo los veo todos como muy amigos. Exacto. Ajá. No, y a veces la gente cuando le gusta mucho el palco, porque también dicen que el palco atrae, pues fama, vamos a ponerlo así, pero entonces el amor como que está olvidado. O sea, que tú dices, pero me voy a conocer a mí. O, y tú lo ves, te dando besos en las cámaras, mucho, ¿sabes? Mucho glamour. La cosa es que además de buscar el amor en el palco, tú, o sea, obviamente eso, un show, tú no puedes estar como sentado así porque la gente no va a querer ver el show. Como quiera tienes que hacer algo para que... Tienes que hacer un gesto, sí, tienes que hacer un gesto para atraerlo. Exacto. Sí, pero a veces me pongo un poquito triste porque yo veo que ustedes se pasan todo el santo día en la silla y todo el mundo los llama y yo digo, pero ¿cuándo los llamarán ustedes? No entiendo, o sea, es... Mira, ahí salió una. Hola, bellas, ¿cómo están? Hello, everybody. Hola, Bel, ¿cómo estás? Bebe, siempre se meten los likes de nosotras. Siempre, ya te extrañaba. Ah, pues espérate, ustedes la extrañan, vamos a ver si ella se atreve. Ah, 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 no quiere, se fue rápido. Ella siempre está ahí en el live, pero no, nunca le... Sí, ella siempre está como en el público. Ajá. Pero, entonces, ¿tienen algún proyecto? Yo sé que tú eres más jovencita. ¿Tienes algún proyecto futuro? Sí, pues mira, yo ahora mismo tengo mis estudios en pausa porque he estado como tal aprendiendo nuevas cosas durante la pandemia. Aprendí un tercer idioma, ahora hablo portugués. Muy bien. Y tras de eso me certifiqué como modelo, he cogido clases de actuación y todo. Yo estaba estudiando química para ser farmacéutica. Entonces, como me gusta, pero no es como mi pasión. Entonces, ahora estoy como hustling, como, no sé cómo se dice eso en español, pero... Para, obviamente, crecer más en el aspecto de, como actriz. ¿Quieres ser actriz? ¿De novela o de cine? ¿Cuálquiera. Me gusta actuar en general. No, pero ¿qué es esto? Yo voy a tener que cambiar mi página porque mi página es de publicidad, pero entonces veo gente que quiere ser cosas grandes. Tengo un actor, tengo un actor que es de, pues, de China, que es Wen, quiere ser actor también, pero él quiere ser como Chaki Chan. Él es mi primo. Y va a ser mejor que Chaki Chan. ¿Quién? Wen Chuan. Ah, ok, está bien, está bien. No, eso es como un chiste que tenemos entre nosotros, porque lo que pasa es que yo soy puertorriqueña, pero mis facciones no parecen puertorriqueñas. Entonces, como... Yo también soy de Puerto Rico y soy dominicana. Sí, pero yo literalmente nací y mi familia es de allí. So, literalmente es como que yo parezco asiática o, no sé, mexicana o algo. Bueno, pues, si te digo algo, somos dos, porque yo que me he conectado tanto con los BTS, porque me fascinan ellos. Me fascina su música, sea coreana o sea inglés, y yo la escucho todos los días. Ahora mismo yo puedo trabajar en un celular y la computadora, tengo el audio, estoy con ellos escuchándola, mientras trabajo. Yo me cuento como a las 4 de la mañana, imagínate, escuchando la música. Bueno, la máquina dice, nena, ¿te cansaste de escuchar lo mismo? Es que me gustan. Y ellos son bien hábiles, esos muchos son bien hábiles, tienen una habilidad increíble. Sí, ellos a mí me lo han dicho también. No tienen que esperar a la mamá ni a papá, que lo hacen solo. Sí. Aquí dice bebé, bebé, ah, Nelly, usa filtro café en los ojos para ocultar tus ojos azules. O sea, ¿tuve que decir eso? No, yo tengo los ojos verdes, a veces se me... Ellos son este, ellos son como un poquito de moody, moody. Es que a ella le encanta el filtro. Es muy expresivo, gracias. Algo se inventaron, ya, ya. No, te digo que la tecnología ha cambiado tanto que ya la gente no quiere trabajar. De una pistola, ¿los negocios están vacíos? Todo el mundo ahora está haciendo tictos, está haciendo live, está haciendo cosas. Yo, sinceramente, yo amo hacer entrevistas. Me fascina, esta es mi pasión. A mí me encanta esto. Lo que pasa es que el tiempo, pues, lo más alto, porque ahora mismo va por 23 minutos. Pero cuando pasa de 50, se tumba solo. Él no te dice adiós, él se tumba. Sí, no, ha pasado con Neville. Sí, pero en YouTube, tú puedes hablar todo lo que tú quieras, porque es ilimitado. Yo tengo canal de YouTube también, porque ahí que yo pongo también mis entrevistas, pongo todo. Yo soy una persona que está pegada con la fama. Yo tengo, puedo hablar con todo el mundo. Yo tengo un canal en YouTube, y se me perdió hasta la clave del email, y no sé. Y tengo cosas que bajé de mi trayectoria. Corazón, no te muevas mucho, porque el filtro se te sale. Se me salen los ojos, las pestañas. Sí, las pestañas volaron para otro lado. Yo dije, ¿qué es eso? Tienen que quedarse quietos. Se me salen. Sí, por eso fue que la gente escribió que las pestañas tú ya estaban por encima del ojo, porque miraste para otro lado. Ah, bueno, bueno. Pero ya saben, ellos saben que yo me pongo filtro. ¿Y piensan escribir en algún momento algo, como fue su experiencia en el programa? Si vuelven a hacer llamadas otra vez, están más tiempo en el programa. ¿Cómo así? Como escribir, como una experiencia, como una reseña o algo. O hablar con la gente, como que, ¿cómo fue su experiencia en el programa? ¿Cómo fue con Karina? ¿Cómo fue con Rafael? Estoy loca por ver a Rafael Alú, un abrazo. Me encanta ese hombre. Me fascina. Él es bello, de verdad. Yo compartí con él dos días nada más y fue como, guau. Las envidios, porque ustedes lo tenían de frente. Sí. ¿Y cómo es ese momento cuando están sentadas ahí en el palco con esas cámaras ahí? ¿No le dan como un pochorno? Como que, ay, Dios, no me miren tanto. Soy linda, gracias. Porque uno está ahí como participando y más bien a mí me gusta que me enfoquen. Yo siento que más nerviosa cuando tú sales por primera vez. Porque, genuinamente, cuando yo salí por primera vez, y yo soy así súper expresiva. Todo el que me conoce sabe que yo soy como súper... Pero en ese momento, cuando yo salí a la puerta, que yo tenía que bailar, y yo estaba como, Dios. Pero eso era si tú querías bailar, porque hay gente que ni baila, hay gente que se queda parada. ¿O tienes un libreto que tienes que bailar? Bueno, se supone que salgas bailando. Y ahí está. ¡Oh, también! Ah, pues no, guay, gracias. Eso es para decírmelo. A mí no me gusta bailar. ¿Sabes? Se divide el taco. Baila horrible, pero bailan. ¡Uh! ¡Me la arregló! ¡Paso! ¡Me la arregló bailando! ¡Ay, no, no, no! Sí, pero en ese momento yo estaba temblando. O sea, de que literalmente cuando yo le fui a agarrar el brazo a Fernando, él me dijo, pero agárrame fuerte. Y yo, amigo, pero... ¿Y el por qué tú tiemblas? Y yo, amigo, o sea, yo estuve aquí dos semanas, y yo pensaba que hoy yo no iba a salir. Yo pensaba que salía la semana que viene, y de momento me dijeron, ¡Ah, te toca! Y yo... O sea, fue como bien de momento, y me puse bien nerviosa. Bueno, ya yo le decía al tío, al... Al de background, al de sonido, yo, dímelo tío Wilson, bendición. Sí, uno se enamora de todos los que están ahí, de los cupidos, de todo. Es una experiencia bien linda y bien única, pero cuando uno quiere encontrar el amor, es difícil que te digan que no. Uno se queda como que, ¿por qué? Te quiero conocerte más, porque eres lindo. Mira, ahí me encanta, a mí me encantó Rainer, no sé si lo conocen. Ese moreno, Rainer. Él fue hecho a Huilda. No me acuerdo quién es. Moisés, Moisés, que estuvo con a Huilda también. Moisés. No sé. Es que yo hubo un tiempo que no vi. Yo empecé a ver el programa como una semana antes de ir allá. O sea, ustedes perdieron como estilo en el programa, porque no se acuerdan de algunos participantes que están ahí ya. No, yo hubo un tiempo que no lo vi más. Y después volví, ahora lo veo todos los días. Ah, pues, te puedo decir que hay un muchacho que se llama Rainer, él es brasileño. Guapísimo ese moreno. Bueno, si es brasileño te lo creo. Sí, guapísimo, te voy a buscar la foto y todo. Los brasileños son bellos. Nena, yo me enamoré cuando... Yo tengo un viejo brasileño. Y él era precioso. Era un estúpido, pero era precioso. Ok, ok. Huepa, todo el mundo escuchó. Gracias. Si estás conectado, perdón. Él lo sabe. So. No, pero tienen un carisma bello. Bueno, guapísimo. ¿Sabes? Recuerda que las culturas en diferentes países es bien diferente. Tú dices, wow, pero qué lindo, yo soy fea. ¿Sabes cómo es esto? Mira esto. ¡Nena! ¡Ay, qué susto! Se puso un filtro de hombre. ¿En serio que la tecnología ha cambiado tanto? Mira, está de aquí una cosa de hombre. Qué horror. A veces uno hace su reel con hombre y mujer. Ya tienes ahí el filtro para ser hombre y mujer. ¿En verdad que está feo? Yo hice el filtro de quién es, soy yo. Lo tengo ahí en el reel. Ah, que vienes a buscar. Na, 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 na. Por eso vete. Na, 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 na. Esa es la filtro de filtro. Ay, me encanta. Pero me alegro mucho que ambas, pues, quieran volver. Vamos a ver si las llaman porque están dispuestas a encontrar el amor. Ahora, en el caso tuyo, este, Day, 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 Day. Tú dices que quieres que te flechen. Y en el programa es que la persona tiene que buscarte. Vamos a ver, vamos a hablar con algunos que están en el programa. Si le interesa tu foto, pues, te pueden llamar. Ok. Para que te flechen. Obviamente le vas a decir que sí porque es en el caso tuyo a la persona. Tú eres la que va a decir que sí o que no. Tú vas a decir que sí por estar en el programa. Eso lo sé. 100%. Pero entonces después vamos a ver cómo reaccionas con el muchacho. Porque también hay algo que pasa. Hay una chispa como que se rompe. Y siempre dicen que no, que no. Pero es porque ustedes le consiguen algo o no le encuentran. Porque el tiempo cuando conocen a alguien es bien corto. Bueno, depende. Porque, ok, se supone que cuando tú le dices que sí a una persona, tú salgas después esa noche con la persona. En mi caso, pues, yo fui bendita y bendecida. Y fue un viernes. Así que me dijeron que sí viernes. Y yo tuve todo el fin de semana para conocerlo. Muy bien. Entonces, como, salimos normal. Y eso, prácticamente. O sea, literalmente tuvimos varios días para conocernos. Y... En el caso tuyo fue como una bendición. Porque mayormente yo he escuchado que cuando son los flechados entre ambos. Dicen, bueno, este, tuvimos un fin de semana. Pero la persona ni se apareció, ni me llamó, ni me escribió. Nada. O sea, que para mí sería como que un que no, que no, porque no hubo nada. No, pero nosotros salimos con Nelly. El fin de semana. Sí. Ah, mira qué bien. Mira, ahí dice Bele, Bele, Fernando. Sí, Fernando, que tenía el cabello largo. Ahora es así, cabello corto. Se ve más guapo ahora. Sí, te dan la oportunidad de ir al programa, Nelly. ¿A quién tú flecharías? No, yo ahorita, no sé. ¿No te gusta? ¿Quieres que te flechen? Que me flechen, sí. Ok, ¿y tú, Dai? Te digo Dai y es Deish. Yo, está bien, tranquila. A mí me dicen de todo, olvídate. Yo sé que estás hablando conmigo. ¿Y tú quisieras que te dieran a flechar a alguien? ¿A quién flecharía que está en el palco ahora mismo? ¿Hay guapos? Guapísimo. Ok, la cosa es que, como te dije, realmente yo los conocí a todos. ¿Sabes cómo es que todos son como... Mira, no, el Prieto tiene novia. Él tiene novia. Él está con una rubia. Prieto. Es guapísimo. El que es de Bantel, él está con una muchacha. Sí, él es guapísimo. Él es guapísimo, honestamente. Ya lo tiene escogido, ya está con alguien. No, tranquilo. Es guapísimo allá cuando se programa, pero él es muy serio, como que no, no, como que no te coquetea nada. Mira, te tiró muchos huesitos. Yo en verdad, mis comentarios se quedaron frisadosos. Yo no veo lo que están escribiendo. ¿Estás aquí? Ahí está una amiga que se llama Elizabeth de Boston. Es amiga mía desde hace 25 años. No, 30 años, más o menos. ¿Tú crees? Es amiga tuya. Vamos a ver si es verdad que es amiga tuya. Elizabeth. No, pero esta no se va a conectar, no creo. Ay, que Temo quiere flechar a Nelly, Temo es mi amor platónico. Sí, Hacho, Temo va por ti, Nelly, Temo va a volver por ti. Elisa quiere conectarse, está huyéndome. Nelly, ¿cómo estás? Yo ando en Las Vegas. La cogí. Ponte gafas. Ah, mira, se fue. No, dijo que no. Muy bien. ¿Quién va a por Temo? ¿Quién va a por Temo? No sé de él. No sé quién es ese, DMTM12. Dice, va por ti. ¿A cuál de las dos? Ah, esa es Dayanada. Lo que pasa es que él tiene 21 años, pero él era conmigo como bien como apegado, así, que hablábamos mucho, pero la gente nos echa broma, pero él es un nene para mí, o sea, tiene 21 años. Bueno, tú no sabes si a Temo le gustan mayores. Sí, pero a mí no me gustan tan mayores. Pero yo le gustan cariño. Espérate, ese es Temo, ese es Temo. No. ¿Quién? El que dice DMTM. No, esa es Dayanada. Ella fue por Mark. Ella estaba en el palco el mes pasado. Déjame ver si se conecta. Estoy manejando, mis niñas. Un abrazo. Ah, ok. Por eso que no contestaban. Déjame ver si se conecta. Es que te digo que son mucha gente que estuvieron enamorándonos. Mira, dice que no sean así. Ja, ja, ja. Pero conéctate. Dayanada, conéctate. Quiero ver tu precioso rostro. Yo no sé quién es ella. Es que lo que pasa es que cuando van al programa a flechar, pues se van bien rápido. Entonces a veces uno pierde la conexión de la persona. Más Dayanara. Pero ella estuvo en el palco. Dayanara ecuatoriana. Estuvo como una semana, yo creo. ¿Verdad? Algo así. Una o dos semanas. O tres. Porque se fue bien rápido. No sé. Porque ahí se acabó el programa. Acuérdate que el programa en diciembre duró hasta el 19. Ok. En esta temporada, pues no llamaron a algunas personas. Ah, pero no, no se quiere conectar. La busqué aquí y no se quiere conectar. Vamos a ver. Vente, entra, muchacha. Que sea cinco minutos. ¿Sí? Ahí está. Mira. Ah, mira aquí. Dayanara. Ah, la conozco. Sí. ¿Tanto tiempo? Hola. Oigan, por ejemplo, me voy a conectar en estas fachas. Amiga, yo me acabo de lavar el pelo y mira cómo está. Soy tranquila. Ahí está maquillado. Todo el mundo está tirado, como uno dice. Un placer, Linoshka Marie. Como vagabunda. Vengo de trabajar y me tiré a la cama. Se va a cantar. Tú estuviste también en Enamorándonos. Creo. Es que le digo que cuando la gente está mucho tiempo, bueno, lo sacan rápido y entonces la gente se olvida. O sea, yo estuve como dos semanas, pero no me dieron puerta. Con la mano no. ¿Y a quién tú flechaste? Fibon Mark. Ay, nena, qué rol. Él es guapísimo, pero pues. Ah, guau. Pero también te dejaron en el palco, me imagino, porque estuviste en el palco. Sí, y ya pues luego se terminó la temporada y me preguntaron que si yo quería regresar, pero yo dije que no sabía por qué yo vivo acá en Nueva York. Entonces, por acá. Es que yo siempre digo, y yo entiendo que si mal me está viendo, a lo mejor me va a decir, ¿qué le pasa a esta? Pero es que lo que pasa es que hombres guapísimos son los que menos se enamoran, porque como le gusta mucho la fama, pues en el amor como que no la encuentran. Y a ese otro dice, ah, pero este hombre está conmigo, lo que hace es burlándose de mí. Se burlan mis sentimientos. Y eso ha pasado en el programa, que se burlan. Entonces uno dice, pero entonces, para que uno pierda el tiempo a buscar a la persona que le ha dicho que no a más de tres o diez mujeres. Y la gente va por el mismo hombre, no sé si se acuerdan de uno que era guapísimo, que es de Puerto Rico, empieza con A y termina con O. Una cara de vagabundo. Antonio se llama. Otro guapísimo. Antonio, puertorriqueño. Exacto. Él es guapo, él es guapísimo. Pero ese era el rey del no. Cada vez que, él conoció a la muchacha y en dos días la dejaba. Yo decía, pero ¿y qué es esto? Pero él estuvo con Lizzy, ¿no? Con Lizzy, la que está ahorita con Richard. Exacto. No hable mucho de ello, porque yo vi tantos revolucionarios que pasó en una, en unas temporadas atrás que yo dije, pero ¿y qué es esto? Lizzy estaba bien contenta con Richard, me fascinó. Son una pareja excelente, me encantan ellos. Y me encanta, ah, y hay boda, hay boda. El 3 de febrero se casa Luis, el que hace así todo el tiempo. Es bien cómico el tipo. Me encanta él. Se casa con Karina y Marguerite se casa con Guillermo el 14, el día de los enamorados. Hay dos bodas. Y tú, ¿tú eres fan del programa? Desde el comienzo, corazón. Ah, muy bien. Lo que pasa es que nunca iré al programa, así que no me digas que vaya porque no voy. ¿Y por qué no? Yo no voy a leer los comentarios que dijeron ahí, no, no voy a decir eso, gracias. Acaban de escribir cosas. ¿Qué a la gente le gusta escribir? ¿Qué dijeron? No lo digan, no lo digan. Solamente lean si encuentran lo que dicen. No, a mí se me frisaron mis comentarios, eso no me está saliendo. Ah, pues está bien. Ok. Uno no puede decir a los malos comentarios. Pero tú eres hermosa. ¿Qué era lo que no te dejaron venir? No te dejaron quedarte ni nada. Eso le dije yo. O sea, me hicieron la oferta, pero yo les dije que no, porque yo tengo que organizar mi vida. Yo recién llegué de Ecuador a Nueva York y me... Te pregunto, ¿tú conoces a un muchacho que se llama Wenswan? ¿Lo llegaste a conocer? Pues, ¿sabes algo? Que gracias a mí lo llamaron del programa y a lo mejor quizás lo veremos en el programa esta semana o puede ser hoy mismo. ¿En serio? Él estaba conmigo, él le tiene miedo a la entrevista y yo lo hice que fuera por primera vez para que entrara. Y lo llamaron a él mismo, en el live, lo llamaron. Y me dijo, ¿qué hago? Y yo dije, enganchame y llama. Y después se metió Nelly, después se metió a otro muchacho, a Gabriel, después se metió ella y ahora te metiste tú. Él es... Mira, Wenswan no había ido más. No, él no fue más porque, como todo el mundo dice, porque yo no quiero que la gente mienta, yo quiero que la gente diga la verdad. Que no lo invitaron. No, es que no lo han vuelto a llamar. Ah. Son cosas que pasan en el programa. No puedo abogar mucho, pero sí puedo decirte que... Ellos dicen, no me han vuelto a llamar. No sé por qué. Tus razones lo tendrán. Eso pasa. Pero mira, mira qué cosa. Rápido que me llamaron, que yo llamé a él, me llamaron y rápido, es que tengo que estar así, arriba, abajo, arriba, abajo. Porque las tengo aquí, un, dos, tres. Felicidades, Linosca, una entrevista muy buena. Gracias, gracias. Es que me tengo que enamorar más porque a mí me encanta esto, esto es mi pasión. A mí me fascina entrevistar gente. Y mira, tuve que hasta que cambiar todo porque mi cama está por acá, o sea, esto es un cuarto. O sea, es que no me gusta que vean la cama. Y gracias a Dios se me prendió el foco, como que dije, déjame virar todo para que se vea bien. Que por lo menos se ve en una pared. O sea, que tengo que poner un cuadro bien lindo, un cuadro de mar. Me encanta lo que la musea tiene atrás, que es un montón de medallas. Son de mi prima también, todo esto es de mi prima, en verdad. ¿Y cómo fue tu experiencia en el programa? Se me olvida el nombre de ella. Dayanara. Dayanara, ah, Dayanara, ok. Day. Maquena, mis amigos me dicen Maquena y mi familia también. Ok, Dayanara. Dayanara. No, la verdad que me divertí, conocí, me sentí bonita. Fue lo más bonito del programa. Sí. ¿Y los nervios cómo fueron en el programa cuando entraste? Y se me salió el corazón por la boca. No, no sé cómo salía ahí, de verdad. Literal, same. Ya estaba ahí y yo dije, no puedo creer que de verdad yo haya hecho esto. Y ahí nada. Verdad. Estuve muy nerviosa. ¿Cómo será esa cuando uno dice, y de verdad estuve en el programa, esa soy yo? Pero mira a toda la gente, porque cuando estás a buscar, si tú buscas, enamorándonos, y dicen, la ecuatoriana Dayanara, tú sales en el video. No, mira, yo cuando ya iba a salir, ya estaba ahí en la puerta para salir, yo decía, no puedo creer que de verdad me haya metido yo en esto. Ah, se le frisa, se le frisa. No, sí. Ok, ahí está. Pero la verdad, no tengo nada malo que decir, me divertí mucho, hice muchas amistades. Marc se portó muy bien conmigo, nos hicimos amigos. Y nada, la verdad sí me gustó mucho, pero... Pero vamos a agradecer a Marc que te dejaron en el palco. Eso sí, es una bendición. Queremos mucho a Marc. Porque lo que pasa es que yo he visto muchas mujeres que me han escrito, y me han dicho, los flechados míos me trataron mal, y me sacaron del programa. ¿Por qué? Yo digo, bueno, hay que darte entonces seguimiento. Pero que estoy buscando a esa mujer y no la encuentro, es que son muchas que estuvieron en el programa. Pero una, es como gente que le ponen el no, y ya se van y no vuelven más. O sea, que no los llaman. Y uno dice, ¿pero cómo la puedo buscar? Si son muchas, de enamorándome, miles. La verdad que sí, hay muchas chicas que van y chicas. No, la verdad... ¿Quién dice no tapes el micro? ¿Quién tapó el micro? Ay, no sé. ¿Yo? O yo. No sé. Ah. Bien, entonces tu experiencia fue divina. Sí. ¿Estuviste cuánto tiempo? En total estuve como 20 días por allá. ¿Y trabajas, estudias, tienes tu propio proyecto? No, ya me puse a trabajar. Lo que pasa es que recién me vine de Ecuador, como te dije. Y me metí en el programa, entonces me quedé allá. Entonces yo ya quería venir y hacer mis cosas. ¿Cómo te enteraste del programa? Porque lo veíamos a veces aquí, y me dicen como que aplique. Porque lo veíamos, y yo como que, no, yo por qué voy a ir para allá. Te vine lleno. ¿Y si volvieras a ir, a quién flecharías? ¿O te gusta que te flechen? Ay, la verdad que eso está difícil. No sé si volviera ir. ¿Conoces un músico que se llama Rainel? No, no lo conozco. Oye, está difícil. Yo estoy preguntando de ese moreno brasileño, y como que no ha vuelto más el programa. Tengo que hablar con él, a ver si se aparece otra vez. Porque yo con ver tantas bellezas. ¿Y Casanova? ¿Sí lo conoce? Casanova es mi amigo. Ah, las tres lo conocen. Sí. Un dominicano que siempre está puesto. Compartimos muchas cosas con él, mucho... Yo si fuera al programa, quisiera conquistarlo a él. Pero yo sé que va a ser un que no, que no, al otro día. Vamos a decir que sí, por conocerme. Pero al otro día va a ser un que no. Y uno se ilusiona. Saludos, Ailín. Es una amiguita mía que trabajé con ellos hace muchos años. En Brasil. Casanova es guapísimo. Unos ojos bellos. Casanova es buena gente, la verdad. Nos cayó. Sí, él me cae súper bien, en verdad. Bien relajado. Bien poeta, bien artista, bien creativo. Es un tanto espectacular. Así, las palabras le salen así. Y se pone a cantar. Mira, mira, está escribiendo. Casanova es tremendo. No, pero es que a mí me explotaron la página que hasta me la quitaban. A cada rato me la inhabilitaban. Cuando decía Casanova iba a huirte, yo decía, pero Dios mío, cálmese gente. O sea, la gente quiere que yo los entreviste a los dos. Yo digo, vamos a ver. Ay, mira mi amigo Víbelo, se conectó. Bello. Se llama Víbelo 123. Siempre está en todas mis entrevistas. Le encanta mi página. Yo quisiera entrevistar a Casanova y quisiera entrevistar a Huilda, a los dos. A ver, tú veas cómo se explotará esta página. Son muchos, son muchos. Claro, tienes que decir. Pues mis chicas, las quiero mucho. Esperemos que las llamen. Porque están dispuestas a volver si las llaman, ¿verdad? Porque yo voy a trabajar con esto ahora. Para que las llamen. ¿Tú quieres ir? Yo voy. Yo también. ¿Y tú? La verdad lo pensaría. ¿Cogiste un poco de miedo? No, no es miedo. Como te digo, eso hay que dedicarle mucho tiempo a estar ahí ahí. Sí, es verdad. Yo recién me establecí. Bueno, mira, hay que relajarse. Los nervios están bien presentes y en una dichosa cámara, olvídate. O sea, yo le digo así porque es que las cámaras también enfocan la belleza, la fealdad. Hay que estar arreglándose. Estirarse. Me imagino. Para quedarse. Es más, ni quiero saber. Con la boca abierta. ¿Cómo es? No, no sé si ustedes han visto en el programa que cada vez que hay gente hablando, las cámaras te enfocan si tú decís, mira, la cámara está aquí. Porque cuando la gente dice, ay, llegó este hombre, uy, hola, la cámara, sí, la cámara te enfoca. Mira, yo he visto páginas que hay como que dicen errores de programa. Que cuando la gente mira al flechado, dicen, ay, Dios mío, qué feo, uy, hola, hola. Sí, tú dices, yo dije eso, ya saliste grabada, mija, no pídate, no puedes, no puedes echarte para atrás. Ya la cámara te enfoca, oh, tú tienes que grabarte un tema así. ¡Qué lindo! Está feo. Se fue una. Según yo salí sonriendo todo el tiempo. Pero en verdad que, en verdad que da miedo, o sea, yo espero que cuando ustedes vuelvan tienen que tener cuidado porque la cámara es lo principal, la cámara es lo principal. La cámara es, wow, la cámara es como si fuera tu amor platónico, que lo vas a tener constantemente. Bueno, chicas, pues se me cuidan mucho, en verdad, fue un placer, aquí Linox Camarín. Igual, gracias a ti. Bueno, así que vamos a orar para que Nelly, este, Daish, Daishaliz, Daishaliz. ¿Viste? Y Dayanara, que encuentren el amor. Oye, pues es un nombre fácil, Dayanara, hay una mujer puertorriqueña que es Dayanara Torres, ¿sabes? Torres. Ana Torres también. Ana Torres, la ex de Marc Anthony. Son coincidencias. No digan muchos nombres. No, ya, eso es pasado, eso es pasado, hay que vivir la vida, hay que vivir. Hay que vivir. Yo digo, hay gente que tienen hijos, esa conexión va a estar siempre. Marc Anthony. Exacto, es como Jennifer López, que le tienen todas, todas, o sea, le repiten lo mismo ya, dice, sí, está bien, gracias, ya lo sé, I know. Pues, sí, muchas gracias por este tipo, un placer, si quieres nos sigues a todas. Las estoy siguiendo, rápido que me siguen, yo sigo para atrás, rápido. Claro, gracias. Gracias. Para que aparezca el hombre ideal para Nelly, porque Nelly se lo merece, de verdad. Sí, full. Exactamente. O sea, voy a ir de línea a línea, primero voy a empezar con Nelly, después voy a empezar con Day, con Deishia Lee, después con Dayanara. A mí déjame de último, muy de último. Pero si te conectas, no, pero está bien, cuando yo voy a hablar con la página, a ver si empiezan, para que vuelvan otra vez, ahora, vamos a ver cómo es eso, porque ustedes dicen que quieren ser flechadas, no flechar, y más o menos el programa es para que ustedes vayan a flechar a los que están en el palco, que están en espera. Yo creo que no, no vamos al palco directo, tenemos que ir a flechar otra vez, porque o no. Exacto, tienen que flechar al palco para poder quedarse en el palco, sí. Pero es que ya nosotros nos quedamos en el palco. Es para volver, es para volver otra vez al palco, es para volver otra vez. Al palco, sí. Sí, porque dicen que hay un texto que si tú flechas a la persona por dos días, después te dejan, al tercero te dejan, pero tienes que ganártelo para que te dejen en el palco, porque si no te dicen adiós y no te ven más. Y aquí estoy yo para revivir esa página y para que la gente te siga. Sí, así mismo es. A ella es la que quiere estar en el palco, a ella es la que tengo que ponerla. Nelly, ve por Neville como... Mira, Neville, está guapísimo, ese hombre es guapísimo. Sí, Neville es guapísimo. ¿Quién? Neville. ¿Se conectó Neville? No, que ahí dice vele, 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 que yo vaya por Neville, pero si Neville es como mi hermanito. Literal. Ah, pero no entiendo, cuando ustedes están en un evento, ¿también son hermanitos? ¿Cómo? ¿Todo el mundo se tiene que dar un beso? ¿No son hermanitos? No, no. ¡Ea madre! Entonces, no, y entonces dicen que supuestamente en los programas, cuando ustedes van a flechar a alguien, le ponen otra persona, y ha pasado, imagino. Que ustedes van a poner que flechen a la A y le ponen a la B. Cuando ustedes miran, dicen, ¿sieron que no? No les ha pasado, ¿verdad? Que tienen un error de flechados. Pues supongo que sí, pero lo que pasa es que también el programa es un programa, como bien dice, un dating program, es un dating show. So, literalmente ellos buscan un match, o sea, porque a lo mejor tú puedes ir por alguien, pero ellos van a decir como, esta persona y esta otra persona, lo más seguro no van a ser compatibles. Y literalmente... Como si yo fuera en este especialista. Ajá, ok, está bien. O sea, que como que me va... Yo quiero, voy a ponerle que yo quiero un moreno y me ponen un blanco. Yo digo, pero si yo quería un moreno, ¿por qué me ponen esto? No entiendo, no quiero leche, quiero café puro. O sea, no, 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 no. He hablado con mucha gente, yo he entrevistado a otras personas que me dicen, he tenido errores de flechados, porque yo fui a flechar a esta persona y me flecharon a otra. Entonces, por eso es que la respuesta es que no, que no, y la gente dice, pero si no dejo conocerlo. Es que ese no era su flechado. Ella quedó moreno, no blanco. Lo quería asiático, no lo quería puertorriqueño. Claro. Muchas cosas. Y mira, ella está comiendo y todo, y todo, si quieres, te dejo para que comas. No pierdas la figura. No. ¿Qué figura? Uno tiene que vivir y comer, lo que sea. Ahí es, dile. Muy bien, muy bien. No te la hayas en el fitness. Pula la mano. Bien, pues se me cuida, las quiero mucho. Gracias. Bendiciones. Igual a ti. Estaré trabajando porque tengo otra entrevista a las 7. Es, Raya. Éxito. Un placer y gracias. Chao, chicas. Dayana, me encantó verte. Y deis. Chao. Besos. Abrazo. Qué linda. Tenemos que ir. Bye, bye, cuidas. Vaya con Miami, nos vemos. Obvio, obvio. Vaya, tres. Un abrazo. Y vaya a la semana que se conectaron. Y gracias a todos. Gracias. César, Salazar, Patricio. Si se me cae la conexión, se quedaron hablando solas porque yo sigo aquí esperando hasta que digan bye. Sigan, sigan, sigan. Bye. Bye. Sí. Ok. Ahora sí. Bye a todos. Cuídense.